Un miembro de las Fuerzas Armadas fue detenido por caminar armado y en estado de ebriedad al salir de un local en la ciudad de La Paz. Esta es la fotografía del sargento segundo del ejército que estaba armado y en estado de ebriedad amenazando dentro de la discoteca CURME. Fue detenido la madrugada de hoy, portaba su credencial del ejército. Policías militares caminaban de un lado al otro dentro de oficinas policiales para conocer la situación legal del sargento detenido. Esta persona presentaba una placa a la altura del pecho, portaba armamento y es así cuando se lo ubica, con estas características se lo lleva y se lo conduce aquí a plataformas de la Fuerza Especial. ¿Estaba en estado de ebriedad? Aparentemente. Según la denuncia de los administradores y seguridad del local nocturno, el sargento del ejército mostraba su arma causando temor entre los clientes y el personal. Luego escapa y es detenido por agentes de la División Propiedades en inmediaciones de la Plaza San Francisco. De ahí se lo lleva a donde el fiscal para que tome una decisión sobre su futuro judicial.